Al borde del abismo. Así quedaron estas mega mansiones en Dana Point, en el sur de California, tras el derrumbe de parte de un acantilado. El deslave ocurrió luego de fuertes tormentas que inundaron California y provocaron inundaciones y más de 500 deslizamientos de tierra de diversa magnitud solo en Los Ángeles. Los meteorólogos dicen que la zona podría sufrir nuevas inundaciones en los próximos días. Pero los dueños de estas tres mansiones sobre el Océano Pacífico están tranquilos. Autoridades en Dana Point aseguraron que aunque la situación parece ser dramática, no hay una amenaza inminente a la estructura de las viviendas y sostienen que los habitantes del lugar no corren peligro de caer al mar.